Y cuando ustedes consigan un redactor que cometió plagio la primera vez, está bien, están comenzando, lo que sea, no está bien, pero se le puede dejar pasar siempre y cuando sea un párrafo en lo que cometió plagio. O sea, si todo el artículo, el primer artículo que hizo, todo es plagio, ya no puede seguir trabajando porque nos va a perjudicar a nosotros. Si la persona está cometiendo un poco de plagio y ustedes le hacen el llamado a la atención y siguen cometiendo plagio, lamentablemente tampoco pueden seguir trabajando con nosotros. No podemos dejar trabajando con nosotros personas que en reiteradas ocasiones están como queriendo hacernos trampas, por decirlo así, que es contenido copiado, querer traducir un contenido inmediato, darles sentido, todo eso porque es contenido de mala calidad. Y si es para hacer contenido de mala calidad, eso no se va a posicionar en Google. Quizás se posicione, pero en cualquier momento, cualquier actualización que haga Google, un buen artículo. Nosotros lo que queremos es hacer artículos que se posicionen en Google y que ya queden por un muy largo periodo de tiempo estando en los primeros lugares. Si te gusta el contenido que compartimos contigo a través de nuestro canal de YouTube, te invito a unirte a nuestro laboratorio de negocio. Primero, es completamente gratis. Y segundo, allí vas a tener acceso a contenido exclusivo que preferimos no hacer público acá en YouTube. Por ejemplo, nuestros nichos de Google Adsense, nuestros nichos de Amazon afiliados, nuestras mejores estrategias y hasta nuestras ganancias que hemos obtenido con algunos nichos. Así que si quieres ingresar, te dejaré el enlace abajo en la descripción del video. Simplemente haz clic allí y te puedes registrar completamente gratis a nuestro laboratorio de negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!